Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado The Lake of Fire, un nivel de autor creado por G.Mack Y estamos en el inicio del quinto nivel de este nivel de autor llamado One World, un nivel plagado de torretas Allá por donde miremos hay torretas por lo que parece, al menos eso se dio a entender del sobrevuelo del inicio Allí está, hay un montón, hostia, un enemigo por allí viniendo creo, un ave Dos aves Vale parece que tienen la vida inalterada eh, se comportan como los arpías, literalmente La parte de las torretas va a ser complicada cuando lleguemos, pero bueno Hay que hacerse con el revólver y la mira de láser me parece, para poder destrozar alguna de las torretas Y poder, digamos entrar al edificio Y había que buscar accesos ocultos como este Este nivel lo recuerdo porque me acuerdo que me gustó un montón Este nivel está muy chulo Una llave verde Vale Este es el quinto nivel de ocho de este nivel de autor Después de este nos quedan solo tres más Y los dos últimos parece que son un poco Más cortos o anormal Parece, no lo sé Solo que estamos a prácticamente hora por nivel eh Ahí están las torretas Hay unos focos por allí Que no sé si quiere decir que Hay más torretas o es un camino para poder ir Supongo que daño de las torretas habrá que comerse No sé hasta qué punto Pero necesitaremos sufrir daños aquí eh Joder Pero hasta dónde has caído compañero Wow Vale, puede que sea aquí lo de la llave Sí Llave del guardia Con nada Vale Estos barriles Nada El tema de los enemigos Mola tío Hay bastante variedad de enemigos En este nivel de autor en general eh Vale A ver qué hay aquí El revólver o mira láser espero Quizá las dos cosas se golpe La mira láser, bien Nos falta el revólver nada más Munición de revólver, bien Y así lograsemos encontrar el revólver sería la guinda al pastel Vale, más munición Y el revólver, vale Están las dos cosas aquí Perfecto No Pistola volcánica ¿Pero qué clase de nombre para un arma es esa? ¿Para traerme erupción el arma o algo así? Es que las torretas, ahora que me fijo están Están enfocándome a mí Están enfocándome a mí Las torretas Están mirando hacia aquí No sé si podré ir por un lateral para destrozarlas tranquilamente Se puede intentar Si logramos hacer esto El resto del nivel creo que es bastante más sencillo Aunque no estoy seguro Quizás de ninguna manera de venir por aquí para destrozar las torretas Así que No sé Puede que me esté aventurando, ¿no? A ver Por lo pronto Creo que podemos destrozar mínimo dos torretas aquí Vale Una Sí, esa ya no Pero ya sé qué hacer con esa Con esa torreta ya sé qué hacer Retrocedo Doy un rodeo por detrás Y la embosco la torreta desde atrás Eso es lo que vamos a hacer Y luego había un soldado militar Un soldado verde Protegiendo un cofre Lo vimos en el sobrevuelo al final del vídeo No olvidé anterior Así que habrá que ver qué tiene ese cofre Recordaba esta parte de las torretas es mucho más difícil Pero si encontrar el hueco es en el agua Y ya todo Todo se vuelve bastante más sencillo ¡Ay, mierda! Hay otra torreta ahí No sé si lo veis Una cuarta Torreta Me gustaría no acercarme más a lo debido Porque también hay que reventar esa torreta La verdad No sé muy bien cómo Pero hay que reventarla Pues no lo sé Porque Me está tapando la reja El El acceso a esa torreta A lo mejor hay que venir por aquí Y buscar a la torreta Desde atrás No lo sé, tío Con esta última torreta Sí que tengo dudas ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Ha reventado un puente Para que no podamos ir a por Ese tipo? Ah, fuck No acabo de entenderlo Pero vale No, nunca acabo de perder No, nunca acabo de perder Shorto No, nunca acabo de perder No, nunca Action Desde atrás ¡Gracias! Creo que ya sé qué hacer con la torreta Pero... Va a ser complicado A ver Dejo que me vea Que me enfoque por aquí atrás Más o menos así No creo que funcione, pero bueno A lo mejor con suerte Entonces no sé qué hacerle No sé qué hacer con esta última Está ahí en toda la esquina, tío Está en toda la puta esquina Esta torreta ya no es ninguna broma Reventarla, me cago en la puta Es que no sé qué hacerle ¡Coño! Que cargué la partida que no era Nada Hostia, y parece que sí lo habíamos hecho Nah, pero me va... No sé cómo hacerlo esto No tengo ni puta idea Esta parte es dura, tío Esta parte es muy dura Vale Perdón, segundo Ya se me ocurrió algo Ya se me ocurrió algo Esto sí que creo que funcionará Por fin, a ver Ahí está Que me disparen en esta posición Yo retrocedo ahora bastante Pero bastante Y la cribillo ya de una santa vez Porque esa torreta Si no la destrozo No puedo colocar la llave Porque la torreta me quemaría No, no, pero más atrás Claro, más atrás Ahí está Ha costado esta última, eh Ha costado lo suyo Esta última torreta Wow Incluso me han obligado A usar un par de botiquines ¿Cómo voy de curas? Bueno, voy bien, eh A pesar de todo voy bien Joder Chiquito bestialidad esto, eh A lo mejor me tengo que curar aquí Otra vez No lo sé Sí Parece que sí Pues nada Cinco botiquines secadas Que sea suficiente Por favor Es que hay que tirarse aquí Y subir por aquí Parece, sí Y ahora vamos a acceder A la sección del interior De este nivel A ver qué Probas nos espera Ahora hay que esquivar este fuego Y a lo mejor aparece el tipo de antes Ha aparecido el tipo de antes Correcto Vale, botiquín grande Creo que ya no va a aparecer más torretas En todo el nivel de autor Directamente Así que Perfecto Me gustan mucho las partes de torretas Pero sin abusar, eh Sin abusar Me gustan las partes de torretas Pero sin abusar Ah Vale Hay un guardia protegiendo un cofre Aquí ¿Potra llave verde? ¿Really? ¿Qué es eso? La tercera máscara Está ahí Mola Vale, aquí hay que colocar una calavera Una calavera Dos calaveras Vale Pues de momento no creo que tengamos que estar aquí Guay, 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 guay A ver No, la puerta está No se abrirá Sí Según comentan en los análisis Etrl.net Hay tiempos cronometrados En este nivel Así que habrá que estar atentos Nada Creo Nada Tampoco Puerta A ver Nada Coño, algo tendrá que haber en algún sitio, tío No puede ser que nos pasemos la vida sin encontrar nada, ¿no? Ok Bueno, si nos pasamos la vida sin encontrar nada Ya sabemos lo que hay que hacer Una buena guía Y punto Guía de vídeo no Porque Bueno, digamos Que yo estoy haciendo Bueno, no es una vídeo guía lo mío, ¿vale? Pero sí que estoy haciendo Ah, mira Coño, no había visto la cerradura hasta aquí Lo mío no es una vídeo guía Ya sabéis que son let's plays Pero Que parece que de momento Voy a ser la única persona Que comparta este nivel de autor en YouTube Parece ¡Dios mío! Pero ¡Bueno! ¡Qué puta exageración de daño me han hecho! ¡Judir! Vale, ya está Vale, esto debería ser algún tiempo cronometrado Aunque no sé en qué sentido ¡Cuál es! Press the jump button Then immediately hold down the action button To make me jump and grab hold of the bars Don't let go of the action key Because as soon as you do I'll let go Hold down the jump button To make me jump exactly as before Parece Que nos están explicando Cómo hacer los saltos en barras Parece Porque es la primera vez Que lo estamos haciendo esto En este nivel de autor Mola Entiendo No, no, no Esto no será un bug No sé Antes hemos hecho exactamente lo mismo Y no ha pasado nada Es que no lo entiendo Hostia No me jodas Que aquí hay un super bug Tío Pero si es súper obvio Lo que hay que hacer aquí Vale Se puede hacer esto también A ver Ok, no entiendo por qué En el camino de regreso Tiene que ser así Y en el de ida no Pero ok, vale Lo que tú digas, Lara Lo que tú digas Me estaba asustando ya Pensaba que estábamos Ante un bug fatal Me he asustado Y mucho Vale Hay que coger otra calavera más El nitro Trasumo que ese tiempo Aunque no sé qué hace Todavía Vale Es la puerta Por la que hemos cruzado antes Que era de tiempo Y lo hicimos bien A la primera Vale Pero aquí también Parece que hay algo Ah, vale Una trampilla cerrada Vale Aquí arriba también Parece que hay un interruptor No Vale Vale No había visto La trampilla de detrás Pero para qué No entiendo ¿Para qué, tío? No 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 entiendo Para qué es esto No lo entiendo No No entiendo Esto No lo entiendo Tío Se le va una trampilla Pero para qué Es súper raro Esto No No lo entiendo De verdad No lo entiendo Voy a tener que mirar La guía Es que no No tengo ni idea De lo que pasa aquí Sí Vamos a mirar la guía Tío Es que no No estoy entendiendo Absolutamente nada Vale Y de paso Voy a poner a subir El vídeo Que acabo de grabar Ahora El de antes E este Este parece que va a ser Bastante largo Porque Este atasco Podría llevarnos Mucho tiempo Con la puta Tío One more Timer run Skull 2 ¿En serio? ¿Que se han abierto? Vale Vale Entonces es inútil Esta trampilla La que importa Es la del agua Que también se abre O sea Que se eleva Esta trampilla Para poder llegar A esta trampilla De forma directa La que se abre En el agua No me fijé En que se habían abierto Dos trampillas A la vez Lo Claro La trampilla De la superficie Es para llegar al agua De forma rápida Bueno Que asqueroso lugar Para poner de enemigo Tío Bueno Al menos salta Un botiquín Este tipo Pero Pero eso no esconde El mal posicionamiento De este enemigo ¿No? Bien Espero que las Curioso que sean calabras de oro ahora Y no las típicas calabras Grises, bueno, grises no, blancas Vale, se ha elevado el bloque de aquí atrás Eso es, mola Y ahora se puede llegar aquí No me ha creído nada Vale, hay dos interruptores aquí No entiendo por qué dos Se vería de haber uno solo, ¿no? Por el bloque de atrás No entiendo esto Es que seguramente los dos son de tiempo, tío Es que apunta todo a que Hay que pulsar los interruptores en un determinado orden Y luego darse prisa en llegar aquí No sé si he hecho el orden correcto No No me gusta esta clase de puzzles Pero, en fin Vale Me equivoqué de orden Obviamente Hacerlo bien en la primera es muy mainstream Juraría que me equivoqué de orden Vaya, sí Parece que sí Vale, ahora sí que lo hemos hecho bien Y no hemos cogido ninguna de las dos calabras De las blancas todavía Esto todavía va para largo Parece, vale Al menos hay una calabra blanca ahí Pero, ¿esto se puede mover? Esta jaula tan rara Espérate ¿Sí? No Hay que hacer algo previo, creo Vale, ya sabemos que son plataformas Caca ¿Estas? Sí Estas sí Esta, a ver Sí Vale Esta sí Ah, hay que ir pisando las plataformas Que están en islas Por así decirlo ¿No? ¿Qué es esto? Pensaba que era algún tipo de objeto Pero no Vale Vale, ya podemos mover esto Ok Son como una especie de rocas montadas en columnas Es una cosa súper curiosa Ay, coño Que no me acordaba ya de las minas Ah 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 Supongo Que hay que mover las rocas A estas plataformas Chos, para una calavera solo Joder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Ahí está Bien Se ha bajado la jaula con la primera calavera Y efectivamente Las calaveras que tenemos que recoger Para acabar el nivel son las blancas Ah, que se vuelve por otra zona Curioso Curioso de cojones Ah, hay que coger las calaveras en orden Interesante Yo pensaba que no Que Que el orden de recogida de las calaveras Haba igual Pero se ve que no Ok Pues a ver ¿Dónde estaba esa puerta? Aquí arriba No se han encerrado Buena señal Porque si o si Lo que hay que hacer Estará por aquí Y punto Pues vale Lo que hay que hacer entonces es No Si no hay que saltar Y no hay que hacerlo así ¿Cómo se hace? Porque tiene pinta de que es por ahí Ahora coño No me salía Hostia Que susto tío No me esperaba ese rugido de repente Vale Entonces aquí abajo Parece que hay que hacer cositas Y por tiempo ¿Verdad? Hay un montón de tramos cronometrados En este nivel Yo diría que demasiados Pero vale Coño no Ahí No sé dónde está esa puerta Así que Ha sido una mala idea Voy a pulsar ese interruptor Ahora Hostia ¿Está la calavera allí? Esto no es de tiempo Vale Estaba convencido De que era un interruptor De tiempo Pero no lo es Este probablemente Si que sea de tiempo Si es Este si que tiene toda la pinta De que es de tiempo Me voy a dejar un cofre Aquí atrás Pero bueno Como está ese tiempo Otra vez Dos Otra vez Dos de estos A la vez Vale Dos calaveras Y ahora Habrá que recoger otra vez Supongo Al igual que hicimos antes Bueno vale Un botiquín Bien Supongo que esto es una trampa Si Esto Ah es para reabrir la puerta Claro es que no No tenemos las calaveras de oro Aún Ok Ahora ya podemos coger esto Porque ya no hay que rehacer El tramo de tiempo este Oh munición de revólver Bien Vamos a ver Como se llegan las calaveras de oro Ahora Ah vale Por la barra ¿No? A ver Bueno aquí se debería de llegar A una calavera Y por la No se por que zona Se llegará a la otra calavera Parece que no salte del todo bien A ver Ahí está Ahora si ¿Por qué ha hecho un salto Tan sumamente corto? ¿Qué mierda ha sido eso? Lo haremos de la otra forma Entonces Así sí que deberíamos poder hacerlo Vale Nuestra acción Molan huevo Tío Oh fuck No sabía que había Una detonación ahí Vale Vale Puede que para volver Simplemente podamos saltar Aquí enfrente A ver Sí Y en el agua no se podrá bucear Supongo No De hecho no se que hago Comprobando esto Cuando ya lo hemos comprobado Antes Pero bueno vale Soy así Retrasado A ver Ahora supongo Que la idea Es Cruzar por la puerta Que hemos abierto Antes Para conseguir La segunda calavera De oro Por ahí Joder Este nivel es largo Tío Aunque está entretenido Si un nivel es largo Si un nivel es entretenido Me da igual Lo largo que sea La verdad Vale Esta es la puerta Que abrimos Aquí está La segunda calavera Cuidado Me voy a alejar Que no me fío Ahora Y evitemos pisar Las plataformas Estas O los laterales Que son minas Así que Hecho Perfecto Y ahora el tramo de tiempo No hay que volver a hacerlo Hemos dejado la puerta Abierta de forma permanente Así que Ya podemos insertar Las dos calaveras Vale La segunda calavera Pues parece que Estamos muy cerca De Tiene vida De que estamos ya Muy cerca De acabar este nivel Vale No hay nada Por aquí Ahí está Pues nada Final del nivel Aunque Ahora hay que Introducirse En el nivel Siguiente Ahora toca Llegar al nivel Siguiente Cuando acabemos Este Hay que llegar Al nivel Siguiente Antes de poder Despedir El vídeo A lo mejor Quedan más cosas Para hacer aquí No lo sé Pero no creo No 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 quedaba nada más No Ok Siguiente objeto Que creo que es el último Ya Solo nos queda Nada más Que ahora por conseguir Hostia Menos mal Que me ha dado Por mirar abajo Que aquí Para volver Es un poco Más delicado Vale Me debería De poder Soltar aquí A ver Yep Ok A ver Ay Como aburre Volver Constantemente A este nivel Tío Me he equivocado De lados Por allí Al menos Parece bastante Claro el lugar Donde tenemos Que colocar El siguiente Objeto Aquí Vaya Básicamente El lado De donde Vamos a conseguir El objeto Ahora Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos En el nivel 6 De 8 De este nivel De autor Creo que es el sexto nivel El siguiente Aunque he perdido Un poco la cuenta Pero juraría Que es el sexto nivel De la cueva Una cueva Con un sobrevuelo Muy poderoso Al principio ¿No? Vale No hay sobrevuelo Pero si hay una música Y parece que estamos En Escocia A juzgar por esa bandera Que se ve ahí Al fondo Adiós No hay sobrevuelo